Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la palabra del Padre y el Hijo. Vamos a ponernos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, el día de hoy quiero darte gracias porque me permites grabar este video para que los niños lo vean. Te doy gracias porque están cada uno en su casa. Te doy gracias porque están bien. Te pido por ellos y por sus familias, mi Señor. Y te pido que podamos recibir este tema como tú quieres, que pueda quedarse en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Vamos a prender nuestra vela porque vamos a leer la parábola de la Biblia. Recordamos que esta luz es Jesús, simboliza Jesús, que es Él el que ilumina nuestras vidas. Vamos a escuchar esta parábola. Dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus campos a cuidar cerdos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pues nadie le daba nada y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Mientras que yo aquí me muero de hambre, me levantaré. Le levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, las manos, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido, corrió. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, dense prisa, tráigan el mejor vestido y vístalo. Póngale un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Tráigan el novillo cebado. Mátenlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Comenzaron y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Estamos leyendo la parábola del padre y el hijo, ¿verdad? Nos habla de un padre que tenía dos hijos. Un padre que dice que tenía dos hijos, ¿verdad? Y que uno de ellos, ¿qué es lo que hace? Le pide la herencia. La herencia, ¿cuándo se da? ¿Cuándo está vivo o cuando ya murió la persona. Cuando muere, ¿verdad? Aquí no nos habla que el padre murió, sino que el hijo le pide la herencia a su papá, aunque él, pues, todavía esté vivo. Aquí nos habla del egoísmo del hijo. Muy bien. También, ¿qué nos dice? Que el padre le dio la herencia, ¿verdad? Se la repartió. ¿Y qué hizo ese hijo? A ver si se acuerdan, piensen, ¿qué hizo ese hijo? Dice que se fue, ¿verdad? Y malgastó todo el dinero viviendo como un libertino. ¿Ustedes saben qué es un libertino? Pues es alguien que hace lo que quiere. Ustedes pensarán, bueno, pues si hace lo que quiere, pues es muy feliz porque hace lo que quiere, pero a veces hacer lo que nosotros queremos no siempre está bien, porque a veces no sabemos lo que queremos y hacemos cosas, pues, que no se deben hacer. ¿Sí? Entonces, vivir como un libertino, hacer siempre lo que nosotros queremos, con uno de siempre está bien. Entonces, este hijo vivió como un libertino, ¿verdad? Vivió y malgastó su dinero. Y dice que hubo un tiempo donde tenía mucha hambre. ¿Por qué? Porque se quedó sin dinero. Entonces, tuvo que pedir empleo. Y pidió empleo haciendo qué? A ver quién se acuerda. Cuidando cerdos. Que ese era un trabajo, pues, en esa época, muy indigno, muy feo. Porque cuidar cerdos, pues, no era nada amigo. Por, en la cuestión de dónde vienen los cerdos y cómo está el lugar donde ellos están. Entonces, dice que era tanta su hambre que tenía ganas de comerse la comida de los cerdos. ¿Cómo sería su hambre que tenía hasta ganas de comer la comida de los cerdos? Estaba realmente desesperado. Y en eso dice que pensó, dice que entró en sí mismo. ¿Qué significa entrar en sí mismo? Si se acuerdan de las máximas, veíamos cómo entrar en sí mismo es orar, ponerte en silencio, pensar. Entonces, él, para darse cuenta de que había hecho mal, tuvo que haber orado. Y se pensó en sí mismo. Entonces, oró, se dio cuenta de que había hecho mal. Reconoció que con su padre lo tenía todo. Y ahora estaba pasando hasta hambre, queriendo comer hasta la comida de los cerdos. Entonces, él se dio cuenta de que con su padre lo tenía todo. Que ahí no había necesidad. Y que él, pues, había desaprovechado eso. Todo lo que su padre, pues, le había dado. Entonces, se da cuenta que tiene que volver con el padre. Y dijo, voy a volver con mi padre y le voy a decir, padre, pequeño contra ti. Y, entonces, él se arrepintió de lo que había hecho. Y pensó en volver con su padre. Y lo hizo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo su padre, desde lejos, lo vio. ¿Por qué? Porque su padre lo estaba esperando. Porque su padre le dio lo que le tenía que dar y solo esperó. Entonces, su padre, desde lejos, lo divisó, que venía. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Le reclamó? A ver, piensen, recuerden la parábola y recuerden. ¿El padre le reclamó? No, ¿verdad? Sino que lo estrechó en sus brazos, lo aceptó, lo recibió con mucho amor. Y le dijo a sus sirvientes, vístalo, póngale sandalias, póngale un anillo en el dedo. El anillo significa la dignidad de familia, que eres parte de la familia. Entonces, el padre lo estaba recibiendo como su hijo, que era, sin importarle, pues, que se haya equivocado. Y aparte, le dijo a sus sirvientes, maten al cordero gordo para hacer una fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha regresado a la vida. Estaba perdido y ya lo hemos encontrado. O sea, el papá se puso feliz, el padre se pone feliz, porque su hijo ha vuelto. Y no le reclama nada, sino lo acoge con amor. ¿Sí? Así es. Así es Dios con nosotros. Dios da y solo espera. Así es él. Es un padre amoroso, que no nos viene a reclamar cuando nosotros nos portamos mal, sino nos acepta y nos recibe con mucho amor. ¿Qué piensan ustedes de esta parábola del padre y el hijo? ¿Qué es lo que más les gusta de esta parábola? Bueno, entonces vemos como Dios siempre nos acepta con amor y nos está esperando. Así como el padre esperó a su hijo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estaba afuera? ¿Por qué lo alcanzó a ver cuando volvía ese hijo que se había ido? Porque el padre estaba esperándolo. Eso significa que el padre siempre tuvo la esperanza de que él iba a volver y lo estaba esperando. Por eso lo alcanzó a ver desde lejos. ¿Sí? Así es como Dios nos espera a cada uno de nosotros y nos recibe con amor. ¿Sí? Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, ustedes que van a hacer su primera comunión, cuando ustedes vayan a la reconciliación, eso es reconciliarse con Dios. Cuando van a ir a confesarse, eso es reconciliarse con Dios. Dios los va a recibir con amor, con mucho amor. ¿Sí? No va a ser un recibimiento de regaño, ni de estarles diciendo lo que hicieron mal o lo que no hicieron mal, sino los va a recibir con mucho amor. Esta parábola del padre del hijo también nos recuerda la parábola de la vid verdadera. ¿Se acuerdan de la parábola de la vid verdadera? ¿Se acuerdan que nosotros somos los, que la vid es Jesús y nosotros somos los sarmientos? ¿Sí saben qué es un sarmiento? Los sarmientos son las ramitas de la vid. Entonces, Jesús es esa planta y nosotros somos esas ramitas. Y si nosotros nos separamos de Jesús, ¿qué va a pasar? Pues que nos vamos a secar, ¿verdad? Porque esa vid es la que nos da vida. Si nosotros separamos una ramita de la vid, pues no va a vivir por sí misma, sino es Jesús el que nos da vida. Entonces, por eso, esta parábola del padre del hijo nos recuerda que tenemos que estar unidos siempre a Jesús para poder tener vida. Bueno, el día de hoy vamos a hacer nuestro tema desde donde están en su casa, sobre el tema de hoy, que fue el padre y el hijo. Lo que más les haya gustado de ese tema, pueden dibujar o pueden escribir. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!